En el reino de las hadas, duendes y elfos viven en paz. Pero en otra parte del planeta... ¡Atención! ¡Líderes del mañana! ¡En pie! ...malvados mutantes planean apoderarse del mundo. ¡En hielo! ¡Al terror! La batalla entre las fuerzas del bien y del mal está a punto de estallar. ¡Ha llegado el momento de atacar! ¡Sin pieza! Los hechiceros de la guerra, esta noche en La 2.